¿Ya todas las semanas tienen etiqueta rojo o alguien que no tenga? Muy bien, vamos a comenzar entonces con los regalos. Vamos con el primero entonces, la hermana que tenga o la mamá que tenga el número, voy a decir los últimos tres números, ok. Los últimos tres números, la mamá que tenga el número 783, por favor, 783, hermana Jenny. Les voy a decir que si se quiere, por favor. Hermana, ¿ustedes pueden escoger el regalo que usted le guste más? Escogele el regalo que más le guste. A ver, se me quedan aquí delante, por favor. El siguiente número es el número 776. El siguiente número 784. Hermana, por favor, pase el regalo con un plato aplauso. ¡Qué bendición! El siguiente número, vamos a ver, hermanas, cuántas están nerviosas. Número 776. La mamá por el número 77. ¡Cállate! 7, 7, 9 el siguiente número 7, 6, 8 7, 6, 8 vamos a ver la narita de atrás un fuerte aplauso 7, 6, 8 muy bien el siguiente número el número 7, 6, 9 7, 6, 9 hermana un fuerte aplauso 7, 6, 9 muy bien la madre vamos con el siguiente número 7, 6, 7 hermana Julia un fuerte aplauso vamos a ver todavía entendemos dejar la semana no se preocupe vamos a ver número 7, 7, 7 7, 7, 7 el siguiente número 7, 7, 4 7, 7 hermana un fuerte aplauso 7, 7, 4 la madre con el número 7, 7, 8 7, 7, 8 nada más un fuerte aplauso muy bien y la madre con el número 7, 7, 7, 3 vamos a ver 7, 7, 3 hermana hermana Sarita venga venga seguimos con el siguiente número la madrecita con el número 7, 7, 1 7, 7, 1 hermana gracias excelente bendición todavía tenemos hermana no se preocupen número 7, 6, 6 7, 6, 6 queda la madrecita con el número 7, 7, 7, 2 7, 7, 2 un fuerte aplauso ¿cuántos regalos tenemos todavía? 5 ahí está mi hermana número 7, 7, 0 7, 7, 0 un fuerte aplauso y la madrecita con el número 7, 7, 5 7, 7, 5 un fuerte aplauso muy bien ¿cuántos tenemos? tenemos dos regalos ok tenemos dos regalos dos regalos el próximo número es 7, 8, 2 7, 8, 2 hermana Sonia fuerte aplauso por favor y el último regalo el 7, 8, 1 7, 8, 1 vamos a ver la madre que tiene la madre que tiene la madre la madre que tiene la madre la madre la madre la madre un fuerte aplauso a la madre esperamos que les puedan tomar la foto ¿ya tomó la foto? muy bien hermano Buenaventura una foto por favor para todas las necesitas que va a salir en el periódico de mañana feliz día de la madre a todas ustedes feliz día de la madre amén un fuerte aplauso para todas nuestras madres que el Señor les bendiga y esperamos que disfruten de su día especial pueden tomar sus asientos pueden pasar adelante muchas gracias seguimos con el programa vamos a dejar en tiempo nuestro pastor de la madre de la madre de la madre de la madre Gracias.